Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un clásico, de una de las mejores películas infantiles jamás hechas. Una película que tiene cojones, una película que no trata a la niñez ni a su audiencia como idiotas. Y aquí vamos a hablar del Príncipe de Egipto, una animación que es como una especie de adaptación bíblica del Éxodo, que no se atreve a tapar nada, o sea, adaptan al Éxodo como lo que fue, como lo oscuro que fue el Éxodo, de hecho, del pueblo judío. Y tenemos a nuestro protagonista, Moisés, un personaje jovial, buena onda, con sus actitudes malas, porque él vivió en una vida cómoda, una vida de rey caprichoso, de príncipe caprichoso. Pero sus orígenes son de que su madre lo salvó, lo mandó en un canasto, ¿no? Y lo encontró la reina de Egipto y lo adoptaron como suyo, ¿se entiende, no? Y aquí crecería este Moisés, todo caprichoso, todo aventurero, juvenil, jovial. Fascinante como nos establecen el personaje para cuando al final de la obra encontramos a alguien serio, comprometido, evolucionado. Todo un desarrollo de personaje, como deberían ser, de hecho, las historias, las historias de películas de animación. Y está su antítesis, o aquel hermano, rancés con el que se crió. Alguien que vive bajo la sombra de su padre biológico, ¿no? Que, demonios, que, que difícil para él llevar la carga de toda esta dinastía egipcia. La inmensidad y lo que representa y lo que es Egipto, ¿sí? ¿Se entiende, no? Lo complejo, o sea, el villano no es un villano per se, ni la película necesita gritar, soy el villano, y lo tengo que cantar, soy pendejo. No, no. El personaje está bien escrito, bien dirigido, bien elaborado, señalado, con una maravillosa actuación de voz, tanto en inglés como en latino. Eso es una preciosidad. No sé cómo estará en español castellano, o sea español europeo, pero no dudo que, no dudo que en esto España le hubiera metido bastante fuelle del bueno para que esto saliera bien. Este, los temas que toca la película, la muerte, la esclavitud, de hecho, tener concubinas sexuales, santo Dios, esto es una película de niños, ¿sí? Y hay películas adultas que ni de coña pueden tocar estos temas bien, no pueden, o sea, es increíble la sutileza y la no sutileza de esta película, y cómo te tiran las cosas sin ocultárselas a los niños. Los niños no son pendejos. No estoy hablando de educación sexual integral, ideologías, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay temas muy naturales en el mundo que no se las puedes ocultar a un niño. Si una película como esta lo toca de la manera tan madura, tan sutil y no sutil, tan directa en ocasiones, y incluso aclara que el protagonista incluso mató una persona, se está entendiendo, ¿no? El protagonista mató a una persona. La idea de un Dios enojado, un Dios cargado de emociones, Dios del Viejo Testamento, por lo que estoy viendo, un Dios iracundo, un Dios que puede quitar la vida, así como la da. Es fascinante. Este es un trabajo no muy común hoy día en el mundo de la animación. Esto está fuera de lo común, de hecho, esta película. Si se requiere cojones la manera en cómo hicieron esta película, y no hablemos del dibujo, o sea, cuño, yo acabo de hablar solo del guión y los personajes. El dibujo es una puta obra maestra. El dibujo de esta película literalmente no ha envejecido nada. Esta película no ha envejecido nada. Es que hay gente que dice, es que la película se sostiene bien al pasar de los años. No, es que la película no ha envejecido nada. Es tan, tan vanguardista el estilo, la pasión, el diseño técnico, que la película ya es atemporal. No le afecta el pasar del tiempo. Peor esas películas de mierda en 3D, que no tienen nada. Que no se le pueden arrimar a esto. No pueden, no pegan a eso. Es un trabajo vanguardista por parte de DreamWorks. Es una joya esto. Es una joya. Es una obra maestra. Sí, así, tal cual, te lo digo. Esto es un puto 10 de 10, 100 de 100, 1000 de 1000. Es un trabajo que denota pasión. Que denota que hay gente que quería contarte algo. Que había gente que estaba entusiasmada trabajando los dibujos, los trazos, el guión, los personajes, las conclusiones, que quería llegar a una hecatombe, a la catarsis. Aquí está todo. Esta es una de esas películas que tus hijos deberían ver. O sea, si eres cristiano, te gusta la Biblia, o ya seas no cristiano, seas musulmán, o yo no sé que seas realmente, deja que tus niños vean esta película. Es una película hermosa, bien escrita, apasionada, este, cuenta historias que, coña la madre, hablar de esclavitud, concubinas, este, travesía, desarrollo de personajes, alguien que muere, el protagonista mata a alguien. Son cosas que pasan en el mundo real, porque denota que nadie es perfecto. Nuestro personaje alcanza una gran redención, Moisés. Las canciones es el que me conoce. Yo he aclarado muchas veces que a mí no me gustan las películas con musicales. Las detesto, me rechinan, y eso tiene que ver mucho Disney, porque hace películas tan desentonantes con el tema musical en la narrativa que destruye todo. O sea, ay, Dios mío, ya van cantando. Digo, quería ver más de la historia. Pero esta película no. Es chaste de mis películas favoritas donde hay musicales. Hay un par más, pero no es como que yo le eche flores a las películas de musicales. O sea, porque construyen la canción en torno a la narrativa de la obra. Ahí está lo maravilloso de esta película. Tiene varias canciones, no muchas, bastante pocas. No son muy largas y son bastante concretas con el trabajo establecido narrativamente hablando. He ahí lo maravilloso que es la película de El Príncipe de Egipto. Es una película, se nota que está trabajada al mínimo detalle. Es al mínimo detalle está trabajada esta película. La banda sonora de Hans Zimmer es que te cagas, te cagas, chorrea sangre del culo de lo maravilloso que es. Es excitante, es un espectáculo. O sea, esta película es épica y tiene un gran espectáculo trabajado detrás de sí, hasta en lo sonoro. Es una épica la que te está contando DreamWorks. Como te digo, esta película se quiere alejar de las chorradas que hace Disney. Es la anti-Disney. Cuando DreamWorks andaba bien jodedora. Cuando DreamWorks decía, a la verga, yo no quiero ser Disney, quiero ser la anti-Disney. Quiero enseñarle a la gente lo maravillosa que pueden ser las animaciones. Cuando las animaciones no estaban pensadas, es que solo son para niños. No, hombre, no insultes a los niños de esa forma. Se pueden hacer animaciones adultas, bien construidas. Yo no hablo de hacer de chistes de pedo y caca, ¿sí? Por favor. Príncipe de Egipto, señores, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Hasta todavía recuerdo las siete plagas. Santo Dios, qué siniestro se desarrolló todo eso. y de a poco iba oscureciéndose. Moisés estaba atónito del poder de Dios. Rancés sabía que su terquedad había condenado a su pueblo. Eso es una puta locura. Cuando se dividen los mares, santo Dios, qué hermosa la animación de eso. Tan insólito, tan extraño, la atmósfera cambia. Santo puta madre, Dios mío, ya no hacen animaciones así. Y si me escuchan enojado en esta reseña, es por lo mismo, porque ya no hay animaciones así. Ni la DreamWorks se atreve a hacer cosas así. Esto es hermoso. Dios, cómo extraño que sigan haciendo animaciones en dos de si esto es precioso. Creo que hablaré de José el Rey de los Sueños a la hora de esa película. También merece ser destacado. ¿Qué les digo? El Príncipe de Egipto, una película de mi infancia, una película que vi en la adolescencia, la volví a ver de adulto, no ha envejecido ni mierda. Está preciosa tal cual salió en su día. Véanla, denle un chance de nuevo. Es una gran, gran película. Así que lo dejo hasta aquí y pasen buen día. El Príncipe de Egipto de Egipto de Egipto de Egipto de Egipto.